Carlos Luis Garrido Pérez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, encabezó el recorrido efectuado este fin de semana por varias unidades productoras de alimentos del municipio 1º de enero, acompañado por directivos de la Delegación Provincial de la Agricultura. El periplo inició por entidades dedicadas a la producción de hortalizas pertenecientes a la agricultura urbana, suburbana y familiar, en los que primó el intercambio con los obreros sobre el sistema de pago como estímulo para garantizar mejor productividad y eficiencia. Se visitó además el Centro Municipal de Abonos Orgánicos, en el que se producen fertilizantes biológicos, humus de lombriz sólido y líquido y compost. Garrido Pérez se interesó también por la estrategia para la sostenibilidad alimentaria en el territorio. Nosotros para el autoabastecimiento municipal tenemos distribuido un plan por base productiva y campesino, lo que le corresponde es sembrar en cada mes y entregar también en cada mes viandas, hortalizas, granos y frutales, que son lo que para lograr las 30 libras. El empresa agropecuario Hernández Ramírez valoró el cumplimiento del plan de siembra de frío con la preparación de 261 hectáreas para la siembra de papas y 600 destinadas a la plantación de frijol, la diversificación de cultivos, además de la cosecha de boniato con rendimientos que sobrepasan las 12 toneladas por hectáreas. Rolando Socorro y Ariel González, Portal Noticias.